Hola, saludos, ha salido el sol y en UPV Radio Televisión es momento de nuestro repaso a la actualidad universitaria. Hoy miércoles 6 de marzo empezamos hablando de educación superior en América Latina. Hoy y mañana se celebra aquí en la UPV la tercera reunión general del proyecto Infoaces, el Sistema Básico de Indicadores de Educación Superior de América Latina. La Ciudad Politécnica de la Innovación acoge el encuentro. Tres años de trabajo materializados en una gran plataforma informática de universidades latinoamericanas. Esta herramienta se ha presentado en la Universitat Politécnica de València en el marco del proyecto Infoaces, el Sistema Básico de Indicadores de Educación Superior de América Latina, financiado por la Comisión Europea y liderado por la UPV. La celebración de la última de las reuniones generales aquí supone el lanzamiento definitivo de todo el trabajo realizado en tres años. Tenemos ya una plataforma preparada para almacenar datos y para distribuir públicamente a toda América Latina. Es por tanto el momento de dar, como se suele decir, el pistoletazo de salida para este sistema integral de información que ayuda a las universidades a mejorar. Esta herramienta informática no es un ranking de universidades, sino una plataforma que permite fijar una serie de indicadores que evalúan la calidad y los logros de las diferentes universidades e instituciones académicas de América Latina. La plataforma recopila información sobre infraestructura y recursos y resultados de cada una de las universidades en los ámbitos de docencia, investigación y transferencia. Para ello se ha establecido una alianza estratégica con el mapa de la educación superior en América Latina y el Caribe MESALC, impulsado por el Instituto de Educación Superior de la Unesco para América Latina y el Caribe. La construcción de indicadores que permitan evaluar calidad, que permitan evaluar logros resultados de las instituciones, es un paso muy superior en la conducción, en la toma de decisiones de las instituciones y de los estados. Infoases para nosotros constituye una fase superior de desarrollo, que utiliza parte de la información básica que se ha logrado en MESALC para poder empezar a partir de un piso un poquito más armado. En esta tercera reunión general del proyecto participan 60 personas de 32 instituciones académicas de 23 países diferentes. El reto ahora es dar a conocer el proyecto, aumentar el número de universidades participantes y dar sostenibilidad al mayor sistema de información de la educación superior en América Latina. La reunión de Infoases es el prolegómeno de la Conferencia Internacional Los Indicadores como Herramienta Estratégica en la Universidad, Transparencia versus Rankings, que se celebrará mañana. Mucha actividad en la UPV, que también mañana acoge en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Conferencia Internacional de Avances Recientes en Neurorehabilitación. Hoy, precisamente, hemos conocido una aplicación de realidad virtual para rehabilitar la mano. Medicina y tecnología se dan la mano para mejorar la rehabilitación de los pacientes con daño cerebral. El Instituto LabHuman de la Universidad Politécnica de Valencia ha presentado una nueva herramienta de realidad virtual que completa la rehabilitación de la mano de las personas que han sufrido un ictus o un traumatismo craneoncefálico, un sistema de realidad virtual que tiene gran acogida por parte de los usuarios. Muchos de los pacientes que han sufrido un ictus, que son pacientes que trabajan con este sistema, son pacientes mayores, a los que curiosamente no les sorprende tanto la tecnología como nos puede parecer a nosotros. Ellos se enfrentan muy bien y además les parece una actividad quizás mucho más lúdica, mucho más divertida que las actividades tradicionales que suelen hacer en el gimnasio. Sobre todo en aquellos pacientes en los que la movilidad del brazo es muy pobre, es muy baja y prácticamente los recursos que tiene el fisioterapeuta son muy limitados. Llamar a la puerta, rayar chocolate o queso, marcar un número de teléfono, son actividades que el paciente puede hacer con poco esfuerzo gracias a la tecnología Kinect, un sistema de cámara que captura el movimiento. En este caso utilizamos Kinect porque nos permite conseguir detectar los movimientos que está realizando el paciente sin necesidad de que este paciente tenga nada encima y lo que hacemos es construir un mundo virtual que reacciona tal y como nosotros lo programamos según los movimientos que está haciendo el paciente. Con esto lo que hacemos es potenciar los beneficios que está teniendo esa terapia y construir unas respuestas virtuales adecuadas para este tipo de pacientes. La colaboración entre el hospital y LabHuman surge de una necesidad clínica. Se ha comprobado que se mejoran los beneficios combinando la fisioterapia convencional y tradicional con estas terapias virtuales. Actualmente el reto es trasladar este sistema al domicilio de los pacientes para que puedan continuar su rehabilitación con la supervisión médica. Este sistema de realidad virtual se ha denominado Umbrella, está dirigida a la rehabilitación de una mano y presenta tareas unimanuales. De momento se encuentra en fase de ensayo clínico y se ha probado en 20 pacientes en el Hospital Valencia al Mar. Esta herramienta se presentará en un taller de aplicaciones de tecnología Kinect aplicada a la neurorehabilitación que se celebrará esta tarde en la UPV. El taller está enmarcado en la Conferencia Internacional de Avances Recientes en Neurorehabilitación que comienza mañana. Y seguimos con un nombre propio, Antonio Tomás San Martín, catedrático de grabado y está en pasión que ha ingresado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. El artista, conocido sobre todo por su trayectoria como grabador, ha sido profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Hace dos años que se jubiló de su actividad docente, pero sin embargo sigue desarrollando su obra artística. El formar parte de la Real Academia de Bellas Artes siempre es una gran satisfacción y un privilegio. O sea que no es fácil acceder a esta institución. Como profesional y que entiendo un poquito del mundo del arte de la obra de la estampación, supongo que será para intervenir en estas cuestiones relacionadas con el mundo de la imagen impresa. Discípulo del maestro Ernesto Furió, el catedrático y académico Antonio Tomás, es continuador de una brillante tradición valenciana en el campo del grabado. Tradición que tiene siglos de historia y nombres ilustres que forman parte ya de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Precisamente sobre la estampa como objeto de arte y la renovación y los nuevos métodos de reproducción de imágenes impresas, versó su discurso de ingreso en la Academia el pasado 26 de febrero. Últimamente anda un poco por los críticos, historiadores, por algunos, menosprecian un poco la estampa de reproducción. Y solo siempre se fijan con los grandes artistas como es Rembrandt, Goya, Picasso. Y hay un montón de artistas un poco anónimos que estos por pertenecer, digamos, a los talleres o a las escuelas de los grandes maestros, quedan un poco difuminados. Hay que pensar que el siglo XIX, pues es un siglo también de grandes novedades, tanto sociales como culturales, como tecnológicas. Es la revolución preindustrial, es la revolución cultural francesa, están las enciclopedias muy cerca de Diderot y de Lambert, que son las que efectivamente planifican toda la cultura del XIX. En fin, la evolución del XIX es gracias en parte a la imagen impresa. Al final del siglo XIX surge ya, emerge con fuerza y potencia las fotomecánicas. Y entonces las fotomecánicas desplazan a todos estos procedimientos. Y estos procedimientos se refugian, digamos, en sus cuarteles de invierno, y me refiero, se refugian los artistas, que todavía tienen la añoranza de seguir trabajando con unos métodos que son completamente manuales. Llegamos aquí al final de nuestro informativo. Acabamos, nos despedimos de nuestros oyentes de UPV Radio y de todos los que nos veis a través de UPV Televisión. Gracias por estar ahí, al otro lado, seguirnos y escucharnos. Nos vamos, pero antes os dejamos con la agenda universitaria. Sed muy felices. Adiós. Recordamos que hasta el 8 de marzo se puede visitar la exposición Experiencia Erasmus, 25 años, 25 voces, en el Aulario del Campus de Gandía. El objetivo que persigue la muestra es hacer reflexionar sobre la repercusión y el impacto social, cultural y académico que el programa Erasmus ha tenido en las universidades que forman parte de VLC Campus. Mañana, día 7 de marzo, se presenta el proyecto web 2.0 sobre los paisajes culturales de la Zequia Real de Moncada. Así, se pretende contribuir a la mejora del conocimiento y la conservación del patrimonio cultural de la Horta, incorporando día a día nuevos contenidos textuales, gráficos, audiovisuales y multimedia. La presentación será mañana a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV con la participación de la Fundación Asut. El próximo 13 de marzo, organizada por el Servicio de Deportes de la UPV, tendrá lugar una sesión técnica destinada a la transmisión de los beneficios de la actividad física. Concretamente, se indicarán ejercicios específicos para prevenir y aliviar los síndromes cérvicos capulares, dorsales y lumbopélvicos. Se celebrará en el campus de Alcói.